Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado por Kurama y le daba una línea de sangre legendaria? Antes de empezar les mando una disculpa ya que no mandaré saludos. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 4 Bienvenido a las armas de Higarashi, Naruto. Hola, Tenten. Llamó Naruto. Naruto Anko-sensei, esta es Tenten, es una de las alumnas de Gai-sensei. Tenchan, esta es mi Tarashi Anko, mi Honin-sensei. Anko asintió y luego miró a su alrededor. Esto tomará un rato. ¿Qué será? Anko quiere que tenga un arma de corto alcance. Dijo Naruto. Quiero una Najinata. No. Tenten dijo con firmeza. Una Najinata no funcionaría para ti, probablemente la romperías en medio de la batalla. Anko se rió cuando Naruto se enfurruñó. Probablemente tengas una mejor oportunidad de encontrar algo para Gaki aquí, así que los dejo a ustedes dos. Escuché que Dango me llama. Gaki, encuéntrame después de que tengas un arma que funcione para ti. Tenten y Naruto la vieron irse, luego intercambiaron miradas. Déjame llevar a mi papá, luego vamos al almacén y veremos que podría funcionar. Naruto miró a su alrededor a la vasta colección con una sensación de asombro creciente. Mirando a su alrededor, se movió hacia un estante de espadas, solo para que Tenten lo agarrara por el hombro. No. Pero quiero una espada. Las espadas son geniales. No. Tenten dijo con firmeza. Una espada no funcionaría para ti, eres demasiado fuerte para una espada, las romperías. Cualquier espada lo suficientemente fuerte como para soportar ser usada por ti tendría que ser hecha a medida, y muy pesada, y, yo necesito hablar con Anko. Vamos. Naruto no podía entender como, a pesar de su increíble fuerza, Tenten pudo sacarlo de la tienda sin ningún esfuerzo aparente. Bienvenido de nuevo. Entra. Está listo. Siento que haya tardado tanto en hacerlo. Naruto casi atraviesa la puerta, Anko la siguió a un ritmo más lento mientras terminaba su dango. De esta manera. Papá lo hizo especialmente, usó hierro de rayo para obtener fuerza adicional y chakra de metal para que pudieras usar tu chakra de viento elemental. Es perfecto para ti. ¿El pago lo cubrió todo? Anko preguntó y Tenten asintió. Sí, solo. De todos modos, es por aquí, le hicimos una funda con una correa reforzada pero tendrás que practicar como dibujarlo. ¿Qué te parece? Anko miró en estado de shock el arma frente a ella. Era de metal, tenía un asa, pero era, era, ¿qué es eso? Tenten sonrió ante la sorprendida pregunta de Anko. Esta es la espada más fuerte del mundo. El mango está reforzado con alambre ninja a lo largo de él para agarrarlo y evitar que se rompa en combate. La hoja es más gruesa que una espada normal con una sección transversal de cuña modificada y una punta reforzada, permitiéndote golpear más fuerte con él y si lo colocas contra algo y golpeas la espalda, te permitirá atravesar casi cualquier cosa. La hoja no es muy afilada en circunstancias normales, pero si canalizas el chakra del viento, el resultado es un borde que puede cortar cualquier cosa excepto otra hoja de chakra. Anko se agachó y agarró la manija. Canalizando chakra hacia sus músculos, trató de levantarlo. Maldita sea, es pesado. Apenas puedo moverlo. Tenten asintió y le indicó a Naruto que lo intentara. Lo agarró y lo levantó con una mano, causando que los ojos de Anko se agrandaran en estado de shock. Esto es realmente genial. ¿Puedo probarlo? Hay un patio de práctica en la parte de atrás. Naruto saltó al patio, el peso de la espada no lo detuvo en lo más mínimo y Anko corrió tras él, escuchando a Tenten reír detrás de ella. Entró por la puerta justo a tiempo para ver a Naruto levantar la espada casi perezosamente sobre una roca gigante y luego bajarla casi suavemente. La roca se hizo anlicos. ¡Guau! Anko susurró mientras Naruto examinaba la hoja. Ni un solo chip, me gusta. Anko se quedó inmóvil mientras Naruto regresaba al interior. Después de unos minutos, su mente se reinició y se encontró mirando a una Tenten preocupada. ¿Estás bien? Eso no es una espada. Anko declaró con voz sorprendida. Ese es un Tetsubo de metal con un borde. Tenten se rió. Sí, más o menos. Pero funciona. Anko miró a la chica más joven. ¿Tienes idea de cuánto daño podría hacer con esa cosa? Podría derribar una maldita pared del castillo con, un, solo, okami, esto será genial. Oye, Naruto. Tenten gritó. ¿Cómo vas a llamar a eso? ¿La garra de Kitsune? Sí. Dijo Naruto entre bocados de ramen. Mi daga se llama colmillo de Kitsune, y mi espada es más grande, así que garra de Kitsune. Me gusta. Kyuubi dijo. Y si quieres, puedo empujar a un youkai para hacerlo aún más fuerte. Tal vez incluso darle una habilidad especial o dos. Como mínimo, un sello de invocación interno para que puedas llamarlo en tu mano, sin tener que preocuparte por desenvainarlo. ¿De verdad? Gracias. Naruto respondió en silencio. No es un mal nombre, Gaki. Anko dijo después de pensar un momento. Y para cualquier persona de Konoha, al menos, es un nombre muy aterrador. No puedo esperar para usarlo en una misión. Naruto sonrió. Una misión adecuada, no otro rango de. Oye, no critiques a los rangos de. Anko sonrió. Pensé que los amabas. Arrebatar a Tora antes de que los otros equipos pudieran agarrarla, emboscarlos en sus compras de comestibles, cambiar la pintura y ver cuánto tiempo tardan en notar que la cerca es del color equivocado, toda una buena práctica para cuando salimos al campo. Al menos obtuviste el permiso del otro Honin-sensei primero. Naruto rió. Todavía recuerdo la cara de Neji cuando se dio cuenta de que estaba llevando un juguete de peluche en lugar del perro con el que había comenzado. Demasiado para el Byakugan que todo lo ve. Anko se rió entre dientes. ¿Cómo lograste el truco la segunda vez? Todavía no lo sé. Su grito cuando vio a uno de tus tigres con la correa metiéndose en la boca, ¿quién diría que podría sonar tan femenino? Kaze lo encontró muy divertido. Naruto rió disimuladamente. Yo también. Y Gai-sensei. Está predestinado que no tendrás éxito en hacer eso de nuevo. Eeeh. Citó Anko con una sonrisa. Desde detrás de ellos, Kaze dio un ronroneo estruendoso y Anko se inclinó hacia atrás y rápidamente lo rascó entre las orejas. Todavía me sorprende cómo los entiendes también. Admitió Anko con una sonrisa. Es como ver una pareja de Inuzuka, solo que son más grandes. No puedo evitar pensar que me vería aún más impresionante con una armadura de samurai al montar uno de ellos. Admitió Naruto. Probablemente solo sea mi imaginación, quiero decir, la armadura de placas no me duraría mucho, pero maldita sea, se vería genial. Anko asintió mientras compartía su imagen mental, luego se volvió para mirar a su alumno. Gaki, lo has estado haciendo muy bien hasta ahora. Tu Taijitsu es excelente, tu Ninjitsu mucho más avanzado de lo que debería ser, diablos, estás prácticamente en un nivel especial de Honin, y ni siquiera hemos tenido una salida. Misión de la aldea todavía. Mi eterno amigo y rival. He regresado de mi misión más juvenil y estoy encantado de verte. Naruto se dio la vuelta, su rostro se iluminó mientras buscaba la fuente de la voz familiar. Lee Senpai. Tus llamas de juventud traen luz a Konoha ahora que has regresado. Anko se congeló en estado de shock. Este era un lado de Naruto que nunca había visto antes, sin embargo, algo le decía que era tan genuino como el lado que había visto hasta ahora. Escuché sobre la decisión más grosera del consejo, negarle a Kakashi-sensei el derecho de tomarte como aprendiz, pero veo que tienes un Itaiate, así que aún puedes mostrar tus pasiones juveniles al convertirte en un ninja. Pregunta quién es tu sensei. ¿Y dónde están tus compañeros de equipo? Soy el único genin asignado como aprendiz del más joven pero aterrador Honin Mitarashi-Anko, que está sentado aquí. Dijo Naruto. Anko saluda levemente con la mano, con la mirada paralizada en las cejas de Lee. Lee le sonrió y le brillaron los dientes. Me dirijo a entrenar, mis llamas de juventud están alcanzando alturas antes inimaginables. Proclamó Lee. Estoy muy contento de que te hayas convertido en un verdadero ninja, como siempre creí que lo serías. Gracias, Lee-senpai. Naruto-ni-chan. Lee-senpai. Naruto-ni-chan. Lee-senpai. Para horror de Anko, su estudiante y Gai se abrazaron, al fondo de las olas rompiendo mientras el sol se pone detrás de su exhibición de juventud. Durante casi un minuto, Anko permaneció congelada en estado de shock, luego se crispó un par de veces antes de exhalar bruscamente. ¿En-sai? Anko-sensei, ¿estás bien? Anko respiró hondo varias veces. ¿Cómo dos que eso? Ese fue el irrompible Sunset Genjitsu. Solo Gai puede hacer eso. Naruto se rascó la nuca, luciendo avergonzado. Unm, Lee y Gai lo realizan con tanta frecuencia que Lee sabe cómo se siente, pero no puede hacerlo solo debido a su problema de chakra. Así que cuando lo hacemos, empujó mi chakra a través de sus bobinas de chakra y le da forma al Sunset Genjitsu. La primera vez que lo usamos en Gai, lloró de alegría durante una hora por cómo habíamos demostrado que éramos capaces de dominar nuestras llamas juveniles, o algo así. Anko miró a su estudiante en estado de shock. Lo que él y Lee habían hecho era imposible. Por cualquier tipo de lógica racional, simplemente no se podría hacer de esa manera. Pero lo había hecho. Creo que necesito hablar con Gai. Murmuró Anko. Podía sentir que se acercaba un dolor de cabeza. El Sunset Genjitsu se desvaneció y la expresión de Gai era una mezcla compleja de orgullo, asombro y confusión total. Tienes razón, Anko-san. Ahora que lo mencionas, eso no debería ser posible. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto, perplejo. Lee no puede usar su chakra, así que usa el mío en su lugar. ¿Cómo es eso tan extraño? ¿Por qué las espirales de Lee-kun le impiden usar chakra en absoluto? Están deformadas, por lo que el chakra no puede atravesarlas. Para que él pueda guiar y dar forma a tu chakra de esa manera, sus espirales, tendrían, que, Neji. Tus ojos en Lee, ahora. Neji se apartó de su combate contente Nitroto. De pie junto a Gai, activó su Byakugan y jaleó en estado de shock. ¿Qué ves? Las bobinas de Lee. Ellos, no están tan retorcidos como lo estaban. ¿Tiene chakra fluyendo, cuánto chakra? Anko exigió y Neji negó con la cabeza con incredulidad. Por el momento, casi tanto como un estudiante de la academia. Dijo lentamente. Pero sus espirales, parecen como si estuvieran, volviéndose menos enredados. No entiendo. ¿Cómo es esto posible? Anko y Gai se miraron el uno al otro y luego, al unísono perfecto, se volvieron para mirar a Naruto, quien sonrió nerviosamente. Ah, dame un momento para pensar. Él dijo. Kyuubi-san, ¿estás ahí? ¿Y dónde más podría estar, Kit? Kyuubi respondió con sarcasmo. Antes de que preguntes, tengo una teoría. Tu chakra está teñido con mi Youkai, incluso después de filtrarse a través del sello. Youkai normalmente tiene un efecto negativo en las bobinas de chakra, debilitándolas, así que desde que Le nació con un Tenketsu demasiado rígido, evitando así el flujo de chakra a través de ellas, entonces, debilitar las espirales las hace más flexibles y permite que el chakra fluya correctamente. Naruto exclamó mentalmente. Kyuubi-sama, eres un genio. Uno trata Naruto volvió a abrir los ojos y miró a su alrededor. Creo que tiene que ver con mi, chakra especial. Si no recuerdo mal, el Tenketsu de Le era demasiado rígido, mi chakra probablemente los aflojó un poco. Supongo que esto significa que Le y yo tenemos que dejar de hacer ese gengibsu, no queremos arriesgarse a arruinar sus nuevas habilidades de chakra, uff. Le abrazó a Naruto tan fuerte como pudo, luego lo soltó y lo mantuvo con los brazos extendidos. Naruto-kun, tus llamas de juventud me han dado la oportunidad de elevar mi juventud a un nuevo nivel. Gracias. Gracias. Antes de que Naruto pudiera responder, se encontró en un abrazo aún más fuerte, este cortesía de Gai. Naruto-kun, has vuelto a encender el potencial de mi estudiante, llevando sus llamas de juventud a una verdadera conflaguración. Lee-kun, ahora puedo enseñarte enje, kawarimi, gunshin y cómo caminar por los árboles y el agua, aumentando la juventud de tus habilidades. Y por fin, puedo dejarte firmar el contrato de la tortuga. Naruto-kun, nunca podré pagarte por lo que has hecho. Si lo deseas, incluso te instruiré en el Gokken. Gai. Lee. Aire. Tanto Gai como Lee soltaron a Naruto y él cayó al suelo, jadeando por respirar. Después de unos minutos, se puso de pie y negó con la cabeza. Gai-sensei, el Gokken es tu estilo, el tuyo y el de Lee. No te quitaría eso. Pero Lee, creo que esto vale al menos, dos victorias en nuestras competencias, ¿no? Josh, puedo aprender al menos seis técnicas nuevas gracias a ti, así que concedo seis victorias, lo que significa que tienes 794 victorias frente a mis 790. Ten la seguridad de que me pondré al día. Naruto sonrió ampliamente. Espero con ansias tu próximo desafío, Lee-senpai. Oye, Gaki. Gritó Anko. Junta tu mierda y prepárate, tenemos una misión. Un grito de de verdad. Repitió y Naruto saltó del hueco de la escalera inferior, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Una misión, de verdad? Sí. Dijo Anko, abriendo el armario que había colocado junto a la puerta principal y sacando su paquete de misión preempacado. Kaka si quiere tu ayuda, parece que el rango C que él y su equipo tomaron es en realidad un rango A trae tu espada. Naruto extendió ambas manos y los ojos de Anko se agrandaron cuando su daga apareció en su mano izquierda y su espada apareció en su derecha. Naruto colocó la daga a lo largo de su muslo izquierdo y su espada en su espalda, ambas hojas adheridas sin ningún signo visible de apoyo. Eso es, un buen truco, Gaki. Anko dijo lentamente. Está bien, nos dirigimos a Weif. ¿Alguna idea de último momento antes de irnos? Naruto sonrió y luego soltó un silbido agudo. Anko sonrió ampliamente. Oh, Gaki. Dijo casi con reverencia. Si tan solo nos hubiéramos conocido antes. Mitador Kakashi, el hombre que sabe mil jutsu. Dijo la figura enmascarada de pie sobre la espada incrustada. Kakashi miró a su nuevo adversario. Momoshi Zabuza, Demon of the Bloody Mist y maestro de la técnica de asesinato silencioso. Él respondió. Asumo que estás aquí por alguna razón. Estoy aquí para matar a ese anciano, Tazuna. Dijo Zabuza. Es posible que puedas frenarme, pero esos tres mocosos tuyos ya están muertos. Kakashi frunció el ceño y lentamente sacó su cuna y mientras Zabuza saltaba de su percha y sacaba la espada del árbol. Un momento después, una espesa niebla se levantó, cortando la visión de todos a menos de la distancia del brazo y la voz de Zabuza resonó amenazadoramente. Ocho opciones. Hígado, pulmones, columna vertebral, vena de la clavícula, vena yugular, cerebro, riñones, corazón. ¿Cuál debería buscar? Sakura tragó saliva nerviosamente, tratando de ver a través de la niebla. Sasuke se secó el sudor de la frente y Sai desenvainó su tanto. ¿Dónde está él? Susurró Sakura. No me preocuparía por él. Dijo Anko, haciendo que tanto Sasuke como Sakura gritaran de sorpresa mientras Sai inhalaba bruscamente. ¿Anko-san? ¿De dónde diablos vienes? Sakura jaleó, con las manos presionadas contra su pecho mientras trataba de dejar de hiperventilar. Recién llegué. Anko sonrió, terminando su dango y arrojando el palo a la niebla. Un segundo después, hubo un leve tintineo cuando rebotó contra algo metálico. Vine con algunos refuerzos serios. Oye, Kaze, es hora de estar a la altura de tu nombre. Hubo un silencio sin aliento y Anko se tapó los oídos con las manos y les indicó que hicieran lo mismo. Un instante después, el aire pareció temblar, luego sonó un rugido masivo, y la ráfaga de aire que lo acompañaba hizo desaparecer la niebla cuando un sonido áspero anunció que dos espadas se habían encontrado. Zabuza miró conmocionado al joven rubio que había bloqueado sin esfuerzo su golpe mortal. Naruto. Naruto. Dijo Kakashi con voz aliviada mientras bajaba su hita y comió por encima de su sharingan. Deberás tener cuidado, Zabuza es un maestro de kenjitsu. Como Genmasan. Lo tengo, Kakashi-sensei. Naruto sonrió. Está bien, sin cejas, bailemos. Zabuza intentó apartar la espada de Naruto, pero su respuesta fue un empujón repentino que lo lanzó hacia atrás. Kakashi regresó a su equipo mientras Naruto y Zabuza se atacaban el uno al otro. ¿No deberías estar haciendo algo para ayudarlo? Preguntó Kakashi con curiosidad. Anko negó con la cabeza. No, Gaki aprende mejor con la práctica. Enfrentarse a Zabuza, es como una semana de entrenamiento intensivo de kenjitsu en menos de una hora. Además, tiene a sus clones observándolos desde todas partes, como esa ardilla de allí. Está aprendiendo el estilo de Zabuza. Zabuza pasó borroso, persiguiendo a Naruto que cortó un par de árboles, haciendo que cayeran hacia adentro y obligando a Zabuza a reducir la velocidad mientras se abría paso entre ellos. Es bueno usando el medio ambiente a su favor. No toca Kashi. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Sus gatos nos llevaron. Anko dijo casi distraídamente mientras sacaba otra barra de dango. Kashi se deshizo de la niebla y están esperando allí. Naruto cargó, cortando a un Zabuza que esquivaba frenéticamente. Ese que cae Genka es suyo nunca deja de sorprenderme. No toca Kashi. Su resistencia es irreal. Oye, Zabuza. Naruto no se cansa fácilmente, puede luchar durante un día completo antes de reducir la velocidad. Yo, no, necesitaba, saber, eso. Zabuza rugió en respuesta cuando los ataques de Naruto lo enviaron derrapando por la superficie del lago. ¿Cómo diablos, este mocoso, es tan fuerte? Wow. Blood limit. Super fuerza. Anko volvió a llamar. Entonces, Kakashi, ¿estos son tus mocosos de los que te quejas? ¿Emo patito, pansee rosa y tonto idiota? Uchiha Sasuke, Haruno Sakura y Sai respectivamente, sí. Kakashi respondió, ignorando las miradas asesinas que dos de su equipo estaban dirigiendo a Anko. Son mi, wow, buen movimiento, Naruto-kun. Naruto, Kun. Sasuke refunfuñó. ¿Cómo que Doven merece ser llamado, Kun? No veo que derrotar a Zabuza. Kakashi respondió y Sasuke lo fulminó con la mirada, luego le dio a Sakura una mirada confusa mientras ella permanecía en silencio en lugar de hablar a su favor. Sakura estaba mirando a Naruto con una expresión aterrorizada mientras Naruto lograba bloquear cada uno de los ataques de Zabuza. ¿Crees que deberíamos intervenir todavía? Anko preguntó y Kakashi negó con la cabeza. No a menos que Zabuza intente otra cosa que no sea Kenjitsu. Él dijo. Lo dijiste tú mismo, esta pelea es una verdadera experiencia de aprendizaje para Naruto. Espero que ustedes tres estén prestando atención. Kakashi se agachó cuando Zabuza salió volando por encima de su cabeza y se estrelló contra un árbol. Naruto golpeó el árbol que caía fuera del camino y rápidamente bloqueó el ataque de Zabuza mientras volaba por el aire en un salto prodigioso, pero Zabuza blandió su espada y lo arrojó a través de otro árbol. Zabuza hizo una pausa, respirando profundamente y mirando a Naruto con una expresión confusa. Esa no es una espada normal, chico. Dijo lentamente. Dos veces te lo quité de las manos, y cada vez que lo volviste a convocar. ¿Cómo? Kakashi miró a Anko, quien se encogió de hombros. Soy increíble de esa manera. Naruto sonrió, se puso de pie y giró su espada con una mano antes de adoptar la misma postura que Zabuza había usado al comienzo de la pelea. Tú también tienes un factor de curación increíble. Zabuza reflexionó mientras el corte en el brazo de Naruto terminaba de cerrarse. ¿Quién eres tú? Kajetora Naruto. Llegó la respuesta. Primero de mi línea y pronto jefe de clan. ¿Primero de tu línea? Repitió Zabuza. ¿Quiénes eran tus padres? Naruto grunó. Legalmente, nunca tuve padres. Huérfano al nacer. Sin madre, sin padre. Casi todo el mundo en Konoha sabe quiénes eran, pero debido al maldito consejo y al bastardo que hallanó cierta casa, legalmente no tengo clan. Sakura tragó saliva y se movió detrás de Sasuke. Buen descanso, chico. Dijo Zabuza, bajando ligeramente su espada. Una vez que todo esto termine, ¿qué tal si te tomo como aprendiz? Tu estilo apesta, pero tus reflejos son increíbles. Naruto sonrió. Lo siento, pero mis senseis y yo tenemos otros planes. ¿Te importaría rendirte ahora? ¿O probarás suerte contra un genin supercargado y un par de honin? Antes de que Zabuza pudiera responder, un par de senbon parecieron brotar de su cuello, lo que lo hizo colapsar sin huesos. Una figura enmascarada se dejó caer a su lado. Te agradezco por distraerlo el tiempo suficiente para que yo pueda ponerme en posición. Dijo la figura. Ahora, debo deshacerme del cuerpo. La figura desapareció junto con el cadáver de Zabuza y Kakashi se volvió hacia su equipo antes de notar que Naruto olfateaba con sospecha el lugar donde Zabuza se había derrumbado. ¿Qué está haciendo ese dobe? Sasuke medio preguntó, medio se burló. Sakura ahogó un grito cuando una figura gigante blanca y negra pareció materializarse fuera del bosque y se unió al rubio. El niño y el gato continuaron olfateando el área por unos segundos más, luego Naruto susurró algo y el gato negó con la cabeza. Sensei, Zabuza no está muerto. No hay olor a muerte. ¿Qué? Kakashi medio gritó. Pero vimos el, Senbon, golpear, oh maldición. Estado de muerte falsa. Anko gimió, dándose una palmada en la frente. ¿Cómo diablos ambos extrañamos eso? Kami, nunca lo olvidaremos. Un, perdón, ¿pero qué es? Preguntó Sakura, manteniendo a Anko y Kakashi entre ella y el irritado Naruto. Zabuza todavía está vivo. Kakashi suspiró. El cazador Nin era obviamente su asistente y usó Senbon para enviarlo a un estado de muerte falsa antes de huir con él. Nos han engañado. El único punto bueno es que le llevará al menos una semana recuperarse, así que tenemos algo de tiempo para entrenarlos a los tres. Tazuna, creo que deberíamos irnos. Más tigres gigantes parecieron materializarse fuera de los árboles cuando Naruto saltó a la parte de atrás del primero. Sube, nos llevarán el resto del camino, llegaremos más rápido. Sasuke miró a Anko. ¿Emo patito? Naruto estaba impresionado. La mayoría de la gente, al abrir la puerta de su casa y ver más de media docena de tigres gigantes, habría gritado, cerrado la puerta de golpe y amontonado los muebles mientras juraba presa del pánico. Tsunami simplemente había parpadeado un par de veces, luego preguntó cortésmente si era posible que los tigres permanecieran afuera ya que no estaba segura de si estaban domesticados, y no sabía si el piso era lo suficientemente fuerte para sostenerlos. Anko y Kakashi lo encontraron divertidísimo, especialmente cuando todos los tigres, después de una rápida serie de gruñidos, gruñidos, aullidos y ronroneos, todos asintieron y se sentaron frente a la casa. Una vez dentro, Kakashi miró a sus estudiantes. Sensei, dijo Sakura con cuidado, ¿qué hacemos? ¿Regresará Zabuza? Probablemente, pero no por lo menos por una semana. Dijo Anko, sacando un pequeño pergamino y abriendo un plato de dango. Lanzando un palo a Naruto, mordió su dango con un suspiro de placer. Entrar en un, estado de, muerte, falsa arruina el cuerpo. Pasará al menos una semana antes de que vuelva a estar listo para la batalla. Nos da tiempo para llevarlos a un nivel que les dará la oportunidad de viviendo a través de esto. Anko tiene razón. Dijo Kakashi. Durante la próxima semana, te entrenarás. Control básico de chakra y práctica de Taijitsu. Mañana comenzaremos caminando por los árboles. ¿Qué? Anko medio gritó. ¿Pasaste a un rango C sin siquiera enseñarles lo básico? Estaba tratando de imponerles el trabajo en equipo. Protestó Kakashi, para diversión de Naruto. El emo insiste en que los demás lo retrasarán y él puede hacerlo mejor solo, el meñique es un fanático total y, por lo tanto, actualmente es totalmente inútil y la tinta está tan inadaptada que me sorprende que haya sobrevivido tanto tiempo. Si no hubiera sido así. Si el maldito consejo me obligara a aprobarlos y no hacer nada que ellos consideraran duro, hubieran fallado y hubieran sido echados de la academia. Naruto estalló en carcajadas y Kakashi palideció al darse cuenta de que sus tres genin lo estaban mirando, dos de ellos con expresiones traicionadas. Anko sonrió. No hice promesas, así que ¿qué tal esto? Tú y Naruto vayan y encuentren donde tiene su cuartel general este gato que Tazuna mencionó, yo perforaré al terrible trío en lo básico. Sasuke y Sakura miraron la sonrisa salvaje de Anko y ambos se estremecieron. Kakashi puso su barbilla en su mano. Trate de no lastimarlos demasiado, necesito que sigan siendo móviles en una semana. Anko hizo un puchero, luego le dio una palmada en la cabeza a Naruto. Cálmate, Gaki. No es su culpa que sean tan patéticos. Ya sabes como la mayoría de los profesores de la academia estaban tratando de arruinar tu educación, estos tres, bueno, Menike y Emo, simplemente quedaron atrapados en el chapoteo. Ya que Pinky es de una familia civil y Emo decidió rechazar cualquier ayuda externa a favor de entrenar mal por sí mismo, ninguno de los dos pudo compensar. ¿Cómo Emo consiguió el premio al novato del año? No lo sé. Probablemente interferencia del consejo. Entonces, tú y Kakashi, y tus tigres, vayan a buscar a Gato y averigúen lo que está planeando. Escoria rica como él siempre está buscando formas de gastar menos, no me sorprendería si planea apuñalar por la espalda a Zabuza. Probablemente algo como contratar una carga de matones y enviarlos a matar a Zabuza después de que el Naruto asintió lentamente. Eso es sucio, deshonesto, tortuoso, por lo que he oído sobre Gato, estoy de acuerdo. Entonces está acordado. Dijo Kakashi alegremente. Mañana, tú y yo saldremos para ver si podemos encontrar la sede de Gato mientras Sanko Tortu, quiero decir entrena a mis estudiantes en mi ausencia. Con mis habilidades y tus clones, deberíamos poder cubrir bastante terreno. ¿Por qué? ¿De repente parecías culpable cuando mencioné los clones? Unm, Kaze y yo estábamos experimentando con lo que podíamos hacer, murmuró Naruto. Creo que los tigres pueden haber aprendido el Kage Bunshin. En el lado positivo, si hago un enje después de vincular mi chakra con el de Kaze, también me convierto en un tigre. Creo que necesito ver lo que has estado haciendo. Dijo Kakashi después de un largo silencio. En el lado positivo, lo que has hecho puede contar como técnicas del clan, por lo que no necesitas preocuparte por enseñárselas a nadie durante algún tiempo. ¿Pueden los tigres convertirse en humanos? Naruto negó con la cabeza. No, son felices como son. No ven la forma humana tan perfecta como ellos, y supongo que tienen algo de razón. Anko se rió a carcajadas mientras Kakashi sonreía detrás de su máscara. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse para no perderse ningún video.